Jesús me compraste con tu propia sangre Pagaste el precio de mi libertad Yo ahora declaro, soy tuyo por siempre Jesús aquí estoy Te rindo mi vida, te entrego mis sueños Olvido mis planes, haz como tú quieras Completa tu obra, hazme a tu imagen Jesús aquí estoy Quiero verte siempre, momento a momento Guiando mis pasos, usando mis manos Mostrando tu gloria y tu amor tan grande Jesús aquí estoy Jesús aquí estoy Te rindo mi vida, te entrego mis sueños Olvido mis planes, haz como tú quieras Confleta tu obra, hazme a tu imagen Jesús aquí estoy Jesús aquí estoy Jesús aquí estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video